Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta Antes de nada, tengo que deciros Que este vídeo va a ser narrado Porque la capturadora No sé por qué motivo Cuál ha sido el motivo, pero no me ha grabado Nada del audio Es decir, he estado una hora y... No sé si duraba una hora y veinte minutos Pues hablando solo Porque no se ha grabado nada, así que Nada, vais a ver ahora de fondo Un muy breve resumen Vale, de lo que fueron Los dos partidos que quedaban del torneo Le puse La dificultad en clase mundial No sé Creo que seguramente Se la cambie, vale, simplemente era por probar Iba a jugar como el piojo Como el jugador Creo que la gran mayoría acabo diciendo que mejor como el jugador Yo lo veo más realista Las cosas como son, he encontrado también una cámara Que me gusta, vale Que se ve a todo el equipo Jugando, entonces Eso es lo que yo quería, no solo verme a mí Porque si no los espacios son más Más complicados de controlar Otra cosa que añadir, vale Es que hay todavía más del 60% De la gente que ve los vídeos Que no está suscrita Y os recuerdo Que es gratis Y que no cuesta absolutamente nada Entonces Si os podréis Os podéis Perdón Suscribir Yo Os lo agradecería eternamente Estamos creciendo súper rápido Pero hay determinadas personas Que no sé por qué extraña razón No se suscriben Yo con que os suscribáis Y le deis a like Y me ayudéis en los comentarios Me conformo En fin Empezaba el partido Contra el Fortaleza Atención Minuto casi 4 De la primera parte Nada más empezar Fortaleza hace este centro Y nos mete el primero 1 a 0 para Fortaleza No sé si Fortaleza No recuerdo de qué liga es Pero la verdad es que empezaba Bastante, bastante mal El partido Llegaba al minuto 9 y medio Casi 10 minutos Conseguíamos sacar ese balón Atención El balón que se lo llevaba Al Piojo Que tiene una carrera Que me parece brutal Tiene una aceleración increíble Intentaba ahí hacer el pase Pero salía mal Volvíamos a intentarlo Minuto 14 de partido El Piojo revolviéndose Encuentra el hueco Atención Que le pega Y se la para A Sevedo El portero de Fortaleza La verdad es que el Piojo Las sensaciones que ha dejado en el campo Sobre todo en este torneo Han sido espectaculares Lo ha hecho súper súper bien Esa pérdida del Piojo Atención Que no la transformen en gol Que sería un error suyo Y nos mete Fortaleza nos acaba metiendo El 2 a 0 Cobresal La verdad Ya os dije que no No controlo mucho De equipos de Sudamérica Vale De Si son mejores o peores Pero Cobresal Por lo que estoy viendo Bastante flojito Minuto 26 de partido Se acaba el balón en Piojo Se pega ese carrerón Increíble Amaga ahí un poquito La pone con su pierna mala Y consigue marcar Escobar Primera asistencia Por así decirlo Oficial Aunque esto no es liga Primera asistencia oficial Del Piojo Que conseguía encontrarse ahí Con Escobar Para que rematase De cabeza Ya tocaba Ya tocaba Atención Minuto 78 El Piojo Que se ha vuelto Fundamental Para el Cobresal Se hace esta Pedazo de carrera Con estos Recortes Llega al borde del área Le pega al larguero Le pega ya al larguero Hubiera sido Un golazo Pero atención Que la tira otra vez En la frontal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy El tiro malísimo El tiro malísimo Si llega a meter el primero Se cae el estadio Pero se acaba el partido Fortaleza Nos acaba ganando Y nos elimina Definitivamente Del torneo A pesar de que nos quedaba El partido Contra el Godoy Cruz Este es el partido Del Godoy Cruz Empezaba bastante Bastante bien Teniendo una posición Bastante larga El Piojo ahí Intentando hacerse huecos Se deshace De los dos defensas Le pega Y se la para el portero La verdad es que el disparo No es nada nada malo Para ser Un chaval de 19 años Que tiene 68 de media Si no recuerdo mal El Piojo que llegaba por aquí La bicicleta Y el tiro ahí ya El tiro ahí ya Va fallando un poquito más Se le va bastante Minuto 30 de partido La internada por la banda Está el Piojo solo Se ofrece La tiene A las nubes La tira a las nubes El entrenador que ya no sabía A dónde meterse Atención Que llegaba La que podría ser La última oportunidad De la primera parte El Piojo Haciendo trabajo Sobrehumano Mirad la carrera Que se pega Encuentra al hueco Le puede pegar Sangre fría Da el balón atrás Y Escobar Que consigue marcar La celebración Ahí no sé qué ha pasado Se han Se han bugueado Entre los dos No sé qué ha pasado Pero conseguía marcar El Cobresal Con asistencia De Dave Melow Del Piojo Que Que sangre fría Tiene ahí Para aguantar Sabía que venía Su compañero Y le deja El gol En bandeja A Escobar Minuto 72 Este balón Lo robamos A fuerza De fe Y de coraje Fijaos La carrera Que se pega Es increíble El balón Para Escobar Escobar Que ahora está cumpliendo El sueño De su vida Marca su primer gol De forma oficial Por así decirlo Entre comillas Porque es el torneo No es liga Por lo tanto Pero bueno Consigue marcar Que es lo importante Y se lo dedica A sus padres Que es mucho Mucho Más importante Y va a acabar Así el partido Cobresal 2 Godoy Cruz 0 La verdad Es que fue un partido Sin muchas ocasiones Y las pocas ocasiones Que hubieron Las tuvo Cobresal Y bueno Por lo menos Se despide del torneo Con buen sabor De boca Por así decirlo Estos son los objetivos Que nos marcan En los 4 primeros partidos De liga Tenemos partido Contra Deporte Niuñoa Audax Italiano Unión La Galera Y Viñazur Tenemos que mantener Una media de 6 Marcar mínimo Un gol Y crear Dos ocasiones De gol Llegaba el partido Deporte Niuñoa Jugamos Fuera de casa Esto Se complica Se complica Porque como no se El nivel que puede tener Tanto Cobresal Como Deporte Niuñoa No se si hay diferencia Muy grande En cuanto a calidad O no Pero bueno Primer partido Oficial Como profesional De Dave Melo El Piojo Bastante nervioso Y bastante Presionado Por todo el mundo Ya que Es una joven Promesa Todo el mundo Lo tiene Como que va a ser La mayor locura De Venezuela Pero el chaval Solo tiene 19 años Y lo único Que quiere centrarse Es en jugar Llegaba al minuto 17 El desmarque Del Piojo Abriéndose a la banda Consigue aguantar Pero Todavía es un chaval Y no está acostumbrado A estos partidos De un golpe Se lo quitan de encima El cambio de balón Muy bueno ahora Internada por la banda izquierda El carrerón Que se vuelve a pegar El Piojo Que consigue tocar área Está solo La puede meter Y la falla Le temblaron las piernas Ahí al chaval Que era Tenía una ocasión Bastante clara Jugando fuera de casa Encima Y podía adelantar A Cobresal Con su primer gol De forma oficial El entrenador Que se lamentaba Porque confía Al 100% En él Otra jugada Minuto 25 y medio El Piojo Que no para de ofrecerse Encuentra el hueco Se hace a todos Le pega Y otra parada Del portero Le cuesta mucho Tirar desde fuera del área O mejor dicho Meter desde fuera del área Atención La primera en el minuto 31 Del Deportes Ñuñoa Riquel Me va a la trampa A Spinoza Y se adelanta El Deportes Ñuñoa Sin haber hecho Absolutamente nada En media hora La primera que tienen La meten Y es que esto Marca mucho la diferencia Si no metemos Nuestras ocasiones Es complicado Ganar los partidos Pero el Piojo Que no se rinde Mirad que jugada La tiene Y la falla Cobresal Vuelve a perdonar En un partido Que estaba dominando Por completo Atención Minuto 45 Llega la mala noticia Para Cobresal Escobar Se lesiona La lesión va a ser De unas 8 semanas Ya lo voy adelantando Pero se lesiona El delantero Y por así decirlo La pareja de ataque De Dave Melo Se lesiona el solo No es falta Ni mucho menos Pero va a ser una baja Bastante Bastante Importante Para Cobresal Empezaba la segunda parte De muy buena forma Conseguía ahí Recuperar Cobresal El Piojo Que la tenía ahí En su posición habitual En medio centro ofensivo La va a tener Se hace la pared Puede pegarle Otro paradón Del portero De deportes Niuñua Que no paraba De pararlo Todo El Piojo Fijaos que jugada Como rompe a toda la defensa El centro para abajo Fuerte La sacan El Piojo Que no se rendía Que quería Por lo menos Empatar el partido Por lo menos Tener más protagonismo A pesar de que estaba Teniendo mucho protagonismo Pero iban perdiendo El Piojo Fijaos el pase Que mete Sin mirarlo Y consigue Marcar Cobresal Consigue empatar Un partido Gaete Que se estaba Complicando por momentos Porque Cobresal No paraba de dominar No paraba De jugar Súper bien Y no conseguía marcar Pero Dave Melo Se hace este pedazo De pase Para dejarle en bandeja El gol A Gaete Que define Con muchísima potencia Y muy bien Para poner el empate Llegaba al minuto 73 Cobresal Que estaba rozándolo Estaba rozándolo Mirad el Piojo Los deja todos sentados La vuelve a tener Intenta buscar un pase fácil No lo consigue Le presionan Se consigue zafar del rival Tiene ahí Está buscando el pase Consigue el pase A Carlos Muñoz Que es el que ha sustituido A Escobar Y consigue marcar El 1 a 2 Para Cobresal Consigue darle la vuelta Al marcador Con otra asistencia De Dave Melo Que está demostrando Que tiene una visión Y una sangre fría Para pensar en momentos Tan complicados Abismal Llegaba el minuto 89 Por favor Que no empate Deportes Niñoa Que no ha hecho nada Cuidado ¿Para dónde el portero? Va a tener un córner Va a tener un córner Deportes Niñoa Y esto Va a ser complicado De defenderlo Esperemos Que podamos defender esto Porque La verdad es que El partido estaba Merecidísimo Para nosotros Atención al córner Minuto 90 Añaden 3 minutos La centran Conseguimos sacarla Podemos tener una Podemos tener una Y la vamos a tener El piojo Estaba muertísimo Pero consigue irse en velocidad Vea Muñoz Que se puede quedar solo Se queda solo Y consigue marcar El 1 a 3 Para Cobresal Para hacer que Cobresal Consiga ganar Su primer partido de liga Con Nada más Ni nada menos Que 3 asistencias De Dave Melo Dave Melo Elegido como el MVP Del partido No era para menos 3 asistencias 3 goles Me parece un auténtico Escándalo Y nos llevábamos También el premio De estar En el 11 Ideal De la semana Junto a Carlos Muñoz Que repito Será a partir de ahora Imagino El delantero titular Ya que Escobar Se ha lesionado Para unas 8 semanas Para el próximo vídeo Tendremos La dificultad En leyenda Vale También le he bajado Los minutos Por ver A ver Si se nota la diferencia Porque nunca Lo probé una vez Y no lo he vuelto a probar Para el próximo vídeo Que no fallará El audio Ya me encargaré yo Tenemos Bastantes partidos Unión la Galera Viña Azur También tenemos ahí Curico Intentaré Hacerlos todos Lo más resumido posible También tenemos el Audax Por cierto Intentaré Hacerlos todos Y nada Siento mucho que el vídeo Haya sido así Y nos vemos En el siguiente 1 11 Chase 21 23 22 20 21 22 32